Con un repertorio lleno de éxitos, el grupo musical Los Jaivas hizo vibrar a los trabajadores del terminal marítimo Coyahuasi, presentación enmarcada en las actividades del Día del Minero. La celebración estuvo marcada por la alta presencia de trabajadores y parte de la plana ejecutiva de la cuprífera. Es un gran conjunto chileno, que lo quieren, de gente talentosa, entonces se juntaron como muchas cosas y usted pudo ver hoy día acá, que en realidad los reciben muy bien, la gente también está muy contenta y de eso se trata también, de que no solo es trabajar, sino que también pasarlo bien en el trabajo. La banda nacional estuvo además en la faena cordillera de Coyahuasi, donde brindó tres presentaciones, oportunidad en donde sus músicos, entre bromas, no escondieron las dificultades físicas a la hora de tocar. Tiene su dificultad un poquito, respirar cuesta un poco, pero igual nos sobrepusimos a todas las dificultades y pudimos hacer tres conciertos, lo que no es poco, tres conciertos en un mismo día y en altura fue para nosotros una hazaña, en cierta manera. Pero arriba no la conocíamos, hemos tocado en otros lugares altos, como el Ito Chipartito, en Bisbiri, en Putre, en Socoroma, en todos esos lugares que son bastante altos, pero así en esta minera y con toda esa gente y todo. Y sin aire también era medio difícil tocar, pero contentos y aquí estamos saludando a los mineros. Cerca de 200 trabajadores corearon temas como Alturas de Machu Picchu, Mira Niñita o Mambo de Machaguay, clásicos que deleitaron a faeneros que agradecieron la oportunidad. La verdad que es muy agradable compartir con ellos, pero verdad que compartimos con esta cercanía un show de primer nivel, que tuvimos la suerte de compartir esta hora y media, casi dos horas de concierto. No, me parece algo muy interactivo, muy genial en realidad que vengan los jaibas. Es algo que saca de foco a todos los colegas, a todos los trabajadores en realidad. Saca un momento de las labores. Más de una hora estuvieron sobre el escenario los jaibas para encantar al público, con cerca de 11 temas que a pesar de los años seguirán formando parte de los clásicos de la música chilena.